Saludé como en festival de kinder, ¿no? Así de, hola, manos contentas, manos contentas. ¿Cómo están? Mi nombre es Ricardo Farril. Encontraste un poquito una manera muy fácil de detectar pendejos. Esa es la manera más sencilla de detectar pendejos. Puedes estar en el día más caluroso del año, que se voltean y te dicen, qué onda el calor, ¿eh? ¿Soy yo o estás siendo un calorón loco? Entonces, no, eres tú, güey, neta. No, 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 eres tú. Y también cuando estás en época de frío, también otra manera muy fácil de detectar pendejos. Normalmente la gente en época de frío se enferma de gripa. De hecho, los güeyes de los horóscopos se pueden hacer millonarios, así como de, Virgo, te dará gripa. Y los güeyes así de, ah, mira, güey, sí siento, se me dio gripa, güey. La gente se enferma, entra a un lugar y dice lo siguiente. Güey, me caga estar enfermo. La declaración más pendeja que puedes hacer. Nadie se va a voltear y te va a decir como, neta, a mí me mames estar enfermo, güey. Yo un día nublado, me abro la camisa y mientras miento hielo, grito, oh, gripa, ven a mí, por favor, ¿no? Bueno, totalmente te enfermas y te das cuenta que es muy molesto estar enfermo. Lo peor de estar enfermo es que siempre parece un güey que se está metiendo mona, ¿no? Porque estás con los pelos parados, con algo en la nariz que no sabes si es mona, un Kleenex susurrando cosas ahí. Ah, me cago estar enfermo, me cago estar enfermo. La gente se te acerca y como ves que estás enfermo, te dice, ¿me das un Kleenex? Sí, deja, checo, tengo aquí la sección de bojados y aquí la sección de secos. No mames, metí uno bojado a los de secos, güey. Ya se mojaron todos. No mames, güey. Y también lo peor de estar enfermo es que siempre empieza la competencia de tías de ver quién tiene el mejor remedio casero. Se te acercan y te dicen como, ay, ¿estás enfermo? Ay, fácil. Te vas a hacer un té. Le vas a echar miel y limón y te lo vas a tomar, siempre dicen su medicamento, con un cuartito de Tempraforte. Y en ese momento entra la otra tía a competir. No, 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 no. Te vas a hacer un té. Le vas a echar miel, limón, ajo y cebolla. Y te vas a tomar todo eso con un jugo de naranja y un cuartito, no, medio Tempraforte. Y besa a la otra tía. Entonces va a ser así. Ok. No, 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 no. Te vas a hacer un té. Le vas a echar miel, ajo, cebolla, té de bugambilia. Te vas a tomar el jugo de naranja con un redoxón, la pastilla efervescente, un redoxón y medio Tempra... Chingue su madre. Un Tempraforte. Y aparte un litro de agua de limón. Ya que te lo tomes todo, vas a salir al jardín a hacer una danza para que se sude todo, que se sude toda la enfermedad y después te vas a acostar así como Drácula. Súper importante que te acostes así como Drácula y así se va a sudar toda. Y besa a la otra tía. Y ya se pira con el remedio que hace... No, 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 no. Vas a untar cocaína en la frente de un bebé. Además, lo peor de estar enfermo de gripa es que siempre existe un amigo que a huevo te quiere sacar de... ¡Wey, hay que salir! Estoy enfermo de gripa. ¡Ah, qué puto! ¡Ah, qué puto, güey! Hay que salir... ¡Wey, estoy enfermo de gripa! No mames, yo una vez salí, güey, me puse pedo y con el alcohol se limpió toda la enfermedad, güey. Al día siguiente ya estaba curado. Y existe ese amigo que a huevo te quiere sacar, que te quiere sacar, por ejemplo, al antro. A mí me cagan los antros porque de entrada es este lugar donde hay un chingo de grupos de gente. que ves así como... A los nacos. A los fresas. A los nacos que se creen fresas. Fresas que se creen nacos nunca vas a ver por qué, pues, no. A los hipsters. Siempre hay un grupo de gordas, ¿no? A mí me gusta decir la banda ancha del antro. Que las ves adentro así como de... Que están de malas porque en ellas se las liga que si chocas con una así de... ¡Perdón, amigo! ¿Te molesto? ¿Ok? Que están tomando Coca-Lite. Mi mamá tiene ese chiste de tomar Coca-Lite en el antro. Es como la gente que le puso alarma a un nato. O sea, así... Vengan todos. ¡Tiene alarma! ¡Ya sé! ¡Estoy loco! Entonces, ¡Hállate en el antro! Tienes que pasar entre toda la gente así que estás embarrando de gente como fan naco en el vive latino de... ¡Es la última vez que toca Caifanes, güey! ¡Hay que verlos! ¡No mames! ¡¿Quién te he hecho un pedo, güey?! Ya, por fin llegas hasta adelante y... ¡Popeye! 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 ¡Popeye es un pinche gato que la mañana estaba comiendo chicharrón en salsa verde mientras se le brincaban aquí sus hijos y le daban como... ¡Irvin, Brandon, se calman o no vamos al zoológico el domingo! Y ahora se puso un traje y decide quién entra y quién no. Entonces puede estar horas ahí ¡Popeye! 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 Después de que estás ahí mil años se va a pasar un chavito como de 12 años y como... ¡Oye, niño! ¿El Burger King está allá, eh? Y en eso le escuincle y dice ¡¿Qué pasa, Popeye? ¿Cómo estás? Y entra en chinga y tú... ¡Ah, ya! Es judío. Claro, marcó en la tarde y... ¡Oye, Popeye! Vamos a ir al antro los amigos y yo para que nos pongas la botellita de Moet, ¿no? Por favor, güey. Yo veo a los judíos salir en viernes y me dan ganas de gritarles ¡Ey! ¿Qué no es Shabbat? O veo aquí como 20 güeyes que aplaudieron así de ¡Qué Shabbat, güey! Entonces, estás ahí años en la cadena por fin Popeye te voltea a ver abre... te entra... abres y estás ahí ¡Guau! Si hubiera que... quería escuchar música horrible me quedo en mi coche y pongo el puto radio entra así y como recordante cara nos ayunas y foto por la party y te volteas con tu amigo ¿cuánto pagamos de comer? 300 pesos, güey es tan poca madre, ¿no? Y vas caminando hacia el antro y en eso a esa persona que no te querías encontrar a esa te encuentras alto, gordo, chapeado camisa recrumbri rosa ¿qué pasó, papá? ¿cómo estás, güey? Y tú, bien ¿y tú? Puta, güey pedísimo prueba mi Cuba y ahí vas de idiota siempre ¡Ay, no! Si estás encima te digo, güey estamos chupando desde las 3 de la tarde llevamos 3 pomos cada quien sin refresco y siempre tienen un idiota que les confirma todas sus historias o no curicuri aparece atrás de la espalda y te lleva a su mesa y te dice vente a mi mesa, güey ahí tenemos un pomopinche lápiz de bacardial que le queda un charco te sirves llega una amiga a saludarte que te dice ¡Ay, qué haces aquí! Aquí barro, pendeja te sirves le sirves a tu amiga y de repente volteas y este cabrón está en el sillón así ¡Bájate! O sea, si estás pelón y naco pero no eres pitbull y aparte no me lo voy a dejar negar cada canción es un recuerdo para esos güeyes así como de ¡Wey! ¡Acapulco! ¡Estábamos pedísimos o no, curi! Entonces agarras el lápiz de bacardí le sirves a tu amiga la chingada pasa la noche y eso acerca y te dice como ¡Wey! Ya nos vamos de after porque siempre estuvimos el after o no, curi entonces llega la cuenta y pues güey me tomé un agua sabor Cuba porque estos güeyes siempre dicen como hay que dividirla güey legal legal hay que dividirla güey legal legal güey legal güey super legal legal super legal legal es su palabra favorita legal güey legal güey legal legal güey entonces dice si me tomé un agua sabor Cuba ¿cuánto toca por persona? 20 pesos son 350 pesos por persona y en ese momento entiendes por qué te saludó la amiga se vuelve y dice como ¡Ay! Yo no traje dinero pensé que no iba a gastar ¿Meta pendejantros gratis o ¿Cuál es la nueva sensación en México? porque además me encanta esa etapa en la que estás saliendo con una vieja y que no sabes qué va a pasar si va a ser tu amiga si va a ser tu novia lo que sea entonces empiezan a salir te la llevas a cenar a un restaurante lo que sea y llega la cuenta y se te queda viendo así tú sacas para pagar la cuenta ¿no? y en el momento en que sacan la cartera empiezan ¡Ay! no, no, no no, no no, no please, please, please no, no, no no, no no, please, please, please no, déjame permite dividirla por favor y hacen como que están buscando en su bolsa y está ahí la pinche cartera está no, no, no please, please, please no, no, no está la están viendo la cartera no, no, no please, please, please ay, no, 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 no no34 Y todavía tiene el valor de decirte, bueno, yo pago la próxima. Yo no quiero que pagues la próxima, yo quiero que me la mames en el coche. Muchísimas gracias, yo soy Ricardo Farrell. Gracias, Comey Central. Suscríbete, suscríbete, suscríbete al canal de Comedy Central.